Una vez más analizaré otra canción en inglés. Esta vez explicaré la famosa canción del grupo Aha! Take on me. La canción habla sobre la persistencia de un hombre para convencer a una chica a que sea su enamorada. Los que conocen la canción se estarán diciendo, ¿y qué significa take on me? Les comento que ni los mismos angloparlantes tienen idea de qué significa. Hay que considerar algo importante con esta canción. Esta banda es noruega y se dice que ellos mismos admitieron que su dominio del inglés en sus comienzos no era muy bueno. Y es cierto, la canción tiene algunos errores gramaticales y es posible que ellos quisieron dar a entender con take on me la idea take a chance on me, que sí es gramaticalmente correcta y que significa arriesgate conmigo o dame una oportunidad. Aunque si quieren decirle a una chica o un empleador dame una oportunidad, es mejor si dicen give me a chance, que es la forma más común y popular. Take a chance on me suena muy arrogante. Ok, así que ya sabemos qué quisieron decir con take on me. Pero entonces, ¿qué es take me on? Para quienes no conocen la canción, take me on es la siguiente línea en el coro de la canción. Esta idea tampoco se entiende. Pareciera que ellos lo que hicieron en la segunda línea fue simplemente poner el on adelante para que hiciera rima con la tercera línea, I'll be gone. Take on me. Take me on. I'll be gone. En otras palabras, take on me y take me on aparentemente tienen el mismo significado de acuerdo al autor. Dame una oportunidad. Recuerden, estas dos expresiones no las usen en conversación, pues en mi opinión no es un inglés correcto. Nadie las usa. ¿Y qué es I'll be gone? Bueno, eso lo explicaré más adelante. Antes de analizar la primera parte de la canción, voy a explicar algunas frases de la primera estrofa que nos pueden servir en la conversación. Cuando away sigue algunos verbos, en algunos casos transmite la idea de que la acción se realiza constantemente, sin fin. Ella simplemente siguió hablando y hablando y hablando. She just kept talking away. ¿Pueden usar esta idea en la conversación? Sí, es entendible. Pero es más común que simplemente se diga, she just kept talking. Por ejemplo, cuando alguien quiere decir, estoy aquí para responder todas tus preguntas. preguntas. Pregunta nomás. Dando a entender, haz todas las preguntas que quieras. I'm here to answer all your questions. Ask away. ¿Es común esta forma? Pues sí. O también pueden decir en vez de ask away, fire away. Literalmente, dispara todo lo que quieras. Una forma divertida de decir, pregúntame todo lo que quieras. También es popularmente usado. En la canción aparece la idea shy away. Shy por sí solo significa tímido. Shy away es la acción de evitar algo por falta de valor o por temor. Yo no quise evitarte. I didn't shy away from you. ¿Es común? Yo diría que no. Una forma más simple y común puede ser, yo no traté de evitarte. I didn't try to avoid you. Ahora analicemos la primera estrofa. Estamos conversando sin parar. No sé qué decir. Una observación. Aquí la construcción, en mi opinión, es mala. Debería haber sido, I don't know what to say, o I don't know what I'm going to say. Continuemos. Lo diré de todos modos. Hoy es otro día para encontrarte. Estás alejándote de mí. Regresaré por tu amor. ¿Está bien? We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you. Shying away. I'll be coming for your love. ¿Ok? Me iré por un par de semanas. I'll be gone for a couple of weeks. Cuando uno quiere decir me ausentaré, me iré, se puede usar I'll be gone. Esta forma se oye bastante. O si quieren ser más simples, I'm leaving for a couple of weeks. Dame una oportunidad. Me iré dentro de un día o dos. Take on me. Take me on. I'll be gone. In a day or two. No hace falta decir que estoy muy agradecido por toda tu ayuda. Needless to say, I'm very thankful for all your help. ¿Es needless to say común en la conversación? En realidad, no. Si lo quieren usar, recuerden, transmite la idea de obviamente no hace falta decir que... La canción usa ciertas expresiones algo raras. Odds and ends es una expresión que se dice significa cachivaches, cosas inservibles que uno posee. Nunca la he oído en los Estados Unidos. Mi ático está lleno de cosas inservibles. Mi ático está lleno de cosas inservibles. Mi ático está lleno de cosas inservibles. Una forma común en los Estados Unidos podría ser... Mi ático está lleno de cosas inservibles. Ahora, repitan después de mí. Cada vida vale mucho. Now, say after me. Every life is precious. Pueden usar también repeat en vez de say. Now, repeat after me. Every life is precious. To stumble es caminar dando tumbos, como a punto de tropezarse, la forma en que un borracho caminaría. Ahora, si le agregan away, da la idea de alguien alejándose a la distancia dando tumbos. Ese es un famoso dicho y muy popular. Más vale prevenir que lamentar. Better to be safe than sorry. En esta segunda estrofa, él se siente que no vale mucho al seguir siendo rechazado. Así que no hace falta decir que soy algo inservible. Me alejaré dando tumbos, lentamente aprendiendo que la vida es buena. Repite después de mí. No es mejor prevenir que lamentar. En mi opinión, la última línea debería haber sido It's not better to be safe than sorry. So, needless to say, I'm at the end. I'll be stumbling away. Slowly learning that life is okay. Say after me, It's no better to be safe than sorry. Oh, las cosas que tú dices. En esta parte en realidad no tengo idea de lo que quisieron decir. Tal vez, ¿Es la vida o solo juegas conmigo para alejar mis penas? Tú eres todas las cosas que tengo para recordar. Me estás evadiendo. Estaré regresando por ti de todos modos. Oh, the things that you say. Is it life or just to play my words away? You're all the things I've got to remember. You're shy and away. I'll be coming for you anyway. Como han visto, esta letra es un poco enredada y la idea de que es muy posible que fue escrita en un inglés no muy bien estructurado parece ser verdad. Solo miren en esta estrofa la forma en que el autor usó la rima, repitiendo away varias veces. No es el sello de un buen escritor. Pero de todos modos, la canción es memorable y ha llegado a ser un clásico de los 80.